Un pacto para moderar la inflación es la propuesta que Núñez Feijo ha lanzado al gobierno de Pedro Sánchez. Un plan para hacer frente a la inflación que combine un pacto de rentas acordado y corresponsable y una bajada del IVA de los productos básicos. Rodeado de líderes y parlamentarios populares ha insistido en la necesidad de bajar impuestos. La espiral inflacionista nos impide tener un crecimiento, un crecimiento sano de la economía española y es lamentable. Y de escuchar a los ciudadanos, algo marcado en la hoja de ruta de este curso político. Es más necesario que nunca estar cerca de los ciudadanos, escucharles, resolver problemas, aportar certidumbre donde ahora solamente hay incertidumbre, dudas. Finaliza la XXV interparlamentaria del PP. Lo que quieren es votar a un presidente que lo que va a ofrecer es gestión, seriedad, rigor, decisiones. Hemos conseguido ya ser la única alternativa al gobierno sanchista. La única. Y arrancan meses de trabajo hasta las elecciones de 2023.